Muy buenas tardes a todos y todas. La verdad es que lo primero que quiero es felicitarlos, es saludarlos en este día, a todos y cada uno de los miembros de la Cámara, Iván, y a cada uno de los integrantes del equipo de la Cámara de la Construcción, entendiendo el valor que el sector y que la actividad tienen en la Argentina. Obviamente saludar a nuestro Ministro, a Gabriel, al Secretario General de la UOCRA, Gerardo, a Gustavo, a Luchi, y a cada uno de los funcionarios y funcionarias. No quiero seguir nombrando porque si no me toca nombrar a mi mujer, entonces no quiero llegar a ese momento. Lo mismo al flaco Lingeri que tiene un gremio que no se mete en la construcción, pero se mete un poquito. Quiero en primer lugar poner en valor lo que representa para el Presidente, más allá de que en un ratito nos va a acompañar, para el gobierno, el sector. Porque este es un gobierno que claramente cree en la inversión pública y en la obra pública como uno de los motores de la economía y como uno de los pilares del crecimiento y el desarrollo económico de la Argentina. desarrollo federal, además de la Argentina. Y porque además creemos en el trabajo como motor de la movilidad social ascendente de la Argentina. Y sin dudas, si hay una industria generadora y multiplicadora de empleo en la Argentina, es la industria de la construcción. Soy hijo de un pyme de la construcción. Y me acuerdo a mi viejo permanentemente resaltándome esa idea de que cuando se mueve la construcción se mueve el hierro, se mueve la madera, se mueve el vidrio, se mueve el comercio del barrio, donde se lleva adelante la obra, se mueve cada uno de los sectores que accionan en esa cadena de valor impresionante que tiene la industria de la construcción en la Argentina y en el mundo. Y entonces que estén acá el Ministro del Transporte entendiendo no sólo lo que representan las obras de infraestructura del transporte, sino también el peso y la importancia que tiene la logística para el sector. Sólo pensar si tenemos open access para que el ferrocarril les pueda traer la piedra y el cemento de Olavarría sin tener un concesionario exclusivo, sino que la Cámara o los empresarios de la construcción puedan elegir el transporte. O tener al Presidente de Noza o a la Presidenta de Aiza y entender el valor que representa para nuestra sociedad la obra de agua y saneamiento, que es ni más ni menos que el instrumento que tenemos para destruir mortalidad infantil, para mejorar nuestros indicadores sanitarios y para ganarle junto al trabajo y a la educación a esa batalla fenomenal que tenemos por delante los argentinos, que es la batalla contra la pobreza. Y el Congreso tiene un rol central en el trabajo coordinado con el sector. Por un lado, porque tenemos una tarea que resolver, que tiene que ver con cuestiones macroeconómicas y estructurales de la Argentina, darle una moneda, pero además generar un instrumento de crédito hipotecario que de alguna manera nos dé la posibilidad de mover y motorizar al sector. Y trabajamos en coordinación con el Ministerio de Economía para que de alguna manera en los próximos meses tengamos esa ley que le dé la posibilidad al ciudadano de acceder al crédito hipotecario y al desarrollador y al constructor de poder trabajar junto con el sistema financiero apalancado multiplicando la inversión. Y en paralelo también tenemos una segunda deuda pendiente. En el gobierno anterior el Congreso sancionó, no con mala fe, sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó, la ley de alquileres. Que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y además generando incertidumbre y dificultades para el inquilino. Tenemos también que discutir una nueva ley de alquileres que le dé certeza al propietario y garantías y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprender noble que tienen a lo largo y a lo ancho del país. Y tenemos una tercera doble tarea que la tenemos ya las próximas semanas. Primero en materia de inversión pública, quiero hacerle una corrección a Iván, obviamente la orden me la dio el Ministro de Obras Públicas. El final de inversión pública para el presupuesto 2021 va a ser 2.5 del Producto Bruto Interno de la Argentina. Entendiendo que la motorización para el empleo que representa la obra pública y la posibilidad de desarrollo federal que representa para la Argentina un Estado Nacional invirtiendo de manera simétrica y planificada de acuerdo a un trabajo que el Ministerio de Interior y el Ministerio de Obras Públicas desarrollaron junto con las provincias, nos permite de alguna manera avanzar en un camino que no es mágico. Porque Iván contaba la caída a un punto uno del producto para pagar deuda. Y para llegar a 2.2 este año o a 2.5 el año que viene, hubo que en el 2020, en medio de la pandemia y con las dificultades que tenía la Argentina, llevar adelante, como llevó adelante el Presidente y el Ministro de Economía, una reestructuración de deuda que nos permitió liberar obligaciones de pago, estirar los plazos, tener quita de capital y poder invertir acá, en la Argentina, para generar trabajo y generar esos nuevos empleos que de alguna manera describía Iván. Y un segundo deber del Congreso para las próximas horas, que es, junto con la inversión pública, acompañarlo con inversión privada. Yo siempre digo que los argentinos ahorran de dos maneras, o con dólares o con ladrillos. Y la decisión del Gobierno es generar desahorro en dólares para generar inversión y ahorro en ladrillos. Por eso, durante el 2022, esa ley que sancionamos con un gran acuerdo de la oposición, va a estar vigente durante todo el año para permitirnos exteriorización de capitales, la posibilidad de generar en cuentas especiales que se abren a esos efectos con el nombre de SECON, un instrumento que permite que casi 3.500 o 4.000 millones de dólares se vuelquen a inversión privada para generar obra en el sector privado. Con beneficios como el recorte sobre el impuesto a los bienes personales, con beneficios como el recorte en todo lo que son las contribuciones de la seguridad social y además con la decisión de que cuanto más lejos de Buenos Aires sea la inversión, más grande sea el beneficio para aportar una mirada federal también al desarrollo de la Argentina. Tenemos en definitiva un trabajo en común por delante y entiendo que hoy festejamos el día de la construcción. Pero como decía al inicio del video, el programa, siempre es mucho más fácil destruir que construir o reconstruir como está pasando en este lugar. Y creo que la invitación que seguro les va a hacer ahora a nuestro presidente y la invitación que le hace el gobierno a todos es a que terminada la etapa electoral, terminado el debate, nos carguemos todos la mochila al hombro de trabajar por la Argentina y nos pongamos a construir. Muchas gracias. aplausos Gracias.